Es tremendo, dale, un aplauso para Klau Ahora si Dak, vení Dak Ay, que se pura Que se pura Que rápido elegiste hermano Sube Dak Estaba ahí también, preparadísimo Fuerte el aplauso para Dak Eso, vamos casando ahí Del ritmo del aplauso, che, dale Bueno, no, pará, pará La primera era para ver quién elegía la temática El objeto sería en este caso Tenemos Lamparita versus Cable Cable, Lamparita Tierra la tijera entonces para ver quién Arranca Ok, arranca Klau Cierra Dak, 120 segundos, 4x4 Lamparita, Cable, Cable Lamparita Mirá las Lamparitas que tenemos de fondo Mirá, qué hermoso lugar Mirá lo que estamos disfrutando En esta tarde del circuito Brown, 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 Brown Brown Mano arriba Mano arriba Brown, Brown Y se lo damos en 3, 2, 1 Mantente real Mejor no hable Mucha gilada Te voy a enterrar el sable Normal, no, no, normal que toda la clave Normal que al Dak alguien venga a cortar el cable A mí nadie me va a cortar el cable Porque yo soy tecnológico 100% Te lo hago wireless Porque pate una estamparita y te la voy a cambiar Porque cuando este rapea todo dice en 40 watts 40 watts, 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 tengo la actitud Lo hago demasiado bueno en el norte y el sur Lo estoy haciendo real por toda mi school Y las barras de coherencia, ¿qué pasa? ¿Te falló el Bluetooth? No hay Bluetooth de Chantal Evinson Este es un cheto que usa Kevinson Energía de Alba Edison Pensando hermano, editan Con el Sony Vegas O Con el Edison Fine es Radio y Levito Energía como Levinson Si la patada te saco volando como un albatros Estoy sonando cabrón Represento en cada beatbox En cada renglón Cosa muy buena que no puedes encajar vos Ok, la Hermano, qué playa Digo, ok, la Yo soy un albatros y Blackbird sing it in the dead night En la oscura noche te pones a cantar Te tiro uno de los Beatles y te ganas hasta sin usar la temática Ese es el flash Ese es el flash que lo hago cabrón Por encima del track y sobrado de flow Hijos de mil putas, no te me hagas loco Pómalas la parita y se te apagó el foco Ok, hermano, yo lo hago por toda mi familia Por mi guacha y por mi crew Porque así rapeamos los que tenemos virtud ¿Vos te crees que cantando iba a tener Pocho que tú? Pero te trabaste, no afinaste, se te apagó la luz Vos también te trabaste, putito Así que hay que se ríe ahora El rapero que lo hace bueno es el que está valorado por moda Yo lo hago como quiero A mí me hace pila, lo hace por tu crew Pero estos cables yo te los uso como una soga Tenés razón, hermano, dame los cables Usalo como soga y ponelo acá y que se vea bien Ese es un cable, es una chain Hermano, se te cae el micro como se te cayó recién Y a mí se me prendió la lámpara que el sonidista la prendió No, hermano, porque esto es tu chain No sé si lo viste Y a vos te presentes suele caer Si la revés, recontra dormiste Hermano, lo estoy haciendo Si quiero, me grabo uniste Estoy haciendo cosas buenas, cosas que todavía lo hiciste Me trabo un par de veces porque mi rival no me ceba Y por eso lo atino Si dejo la chain en el piso para que la agarres y sigas mi camino Escuchame, compañero, vos sabés lo que opino Llega la fe en ese joven rosarino Que es bastante útil, así te lo opino El jurado tiene una decisión A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa ¡Doc! Fuerte el aplauso para Crouch ¡Dale!